Buenas noches, Pastor David. Quiero contarle mi testimonio. El día sábado me vino un dolor en mi vientre. Al pasar de las horas el dolor aumentaba. Bueno, dije, será la menstruación. No le tomé importancia. Me preparé un té caliente esa misma tarde. Me vino la menstruación, obviamente, con mucha sangre y más dolor. Ya el dolor aumentaba. Pensé en tomar pastillas, pero recordé de su palabra y prédicas de mi pastor principal que teníamos que activar la fe con nuestra obra. Y también recordé que tuve mal sentimiento con los clientes de mi trabajo sin entenderlos ni poder comprenderlos. Entonces, tomé el pañuelo poderoso de mi pastor principal. Oré con arrepentimiento. Después me vino un sueño profundo. Y eso de las tres de la mañana, me levanté para ir al baño. Y sin, bueno, en ese momento no tenía nada de dolor. Quiero agradecerle a Dios, al Señor, a mi pastor principal, a nuestro pastor principal, por permitirme ser miembro magnín. Eso, pastor David. Muchísimas gracias por el testimonio. Y que esto pueda servir a más de mis hermanos que somos miembro magnín. Gracias. Gracias. Gracias.